¿Va a cesar el ataque institucional desde el gobierno federal hacia el INE? Mire, yo creo que las expresiones que usted comenta son parte del debate político. El debate ahí está. Yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es consubducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad, y eso ofrezco de nuestra parte, pues actuar siempre de esa manera. Es el interés general, no es el interés particular el que debe de primar. Tienen, y lo ratifico aquí, todas y todos los integrantes de este Consejo General y los integrantes de esa institución, que es el Instituto Nacional Electoral, nuestro respeto. Desde luego que hay un debate en torno a la reforma electoral, que algunos llaman como Plan B. Ahí no hay más que de dos caminos. O dicen que hay constitucionalidad en las reformas, o las declaran inconstitucionales. Pero una vez que esta resolución sea emitida, pues quienes tenemos responsabilidades, vamos a acatarlos. Nada más, secretario, ¿se acaban hoy los ataques desde el gobierno federal que hace el COVID-19 este debate? Bueno, le digo que es un debate, la sociedad mexicana no puede permanecer muda, yo creo que siempre va a haber debate, pues eso es lo que nutre al sistema democrático nacional.